Muy buenas noches, gracias por acompañarme en este espacio Debate 22 y también gracias por sumarse a esta conversación desde su pantalla de televisión, por streaming en la página de Canal 22, desde el canal en YouTube y sobre todo gracias por todos sus comentarios. Opiniones en las redes sociales, yo soy Jacarandilla en Twitter y Jacaranda Correa en Facebook. Y bueno, no tiene ni un mes de estrenada, pero 1994, la serie producida por la plataforma Netflix, ha levantado una gran polémica. Todo tipo de preguntas se han formulado alrededor de este documental en seis entregas. Y es que 1994 es un punto de quiebra en la historia contemporánea de nuestro país. El magnicidio de un candidato a la presidencia, el levantamiento de un ejército indígena, el ZLN y cuya narrativa cuestionó la prometida modernidad y el modelo económico promovido por Carlos Salinas de Gortari. Un presidente con una bajísima legitimidad luego de su cuestionada elección. Todo ello aderezado con la peor crisis económica de la que tengamos recuerdo en México. Y en ese contexto, 1994 nos abre muchas preguntas. ¿Qué nos revela de aquella clase política que fue testigo de todos estos hechos? ¿Quiénes están detrás de la serie? ¿Cuánta libertad la editorial tuvieron realmente sus creadores? ¿Por qué aún con una investigación de este tipo no será posible nunca saber quiénes fueron los asesinos intelectuales de Luis Nolando Colosio? A 25 años de aquel fatídico año, conviene preguntarse, ¿aprendimos algo? ¿Seguimos viviendo las consecuencias o cambiaron el estado de las cosas, de la política y la justicia en México? Esto es Debate 22. Bienvenidas, bienvenidos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Donaldo era un híbrido, era político renovador y eso era nuevo. Quería aprovechar el movimiento para tratar de hacer lo imposible que es transformar al PRI. México es la dictadura perfecta. Él quería cambiar el sistema político mexicano. ¡Vamos a ganar! El próximo presidente de México. Ese fue Luis Nolando Colosio. Le dieron a Colosio. Le dieron a Colosio. Dos disparos. Hace poco más de una hora. Nunca negó que había disparado. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Se empezaban a generar teorías. En el crimen participaron varios sujetos. Los demonios andan sueltos y andan parados. Cambia todo. Cambia el país. Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas. Se estaban concentrando miles y miles de indígenas. No se les ocurre qué va a pasar, lo que va a pasar. Marco puede ser cualquiera que no esté de acuerdo con la injusticia que esté sufriendo. La situación del país era insostenible. La crisis. No sabía qué podría pasar al día siguiente. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Un México agraviado, lastimado, vejado. ¡Ah, caray! Ese fue el 94. Bien, pues tenemos un programa de lujo con invitados de lujo también. Ellos son los creadores de esta serie 1994. Laura Goldenberg, muchas gracias. Ella es la productora, como decía yo, de esta serie 1994. Y también la directora de Vice. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y Diego Osorno, amigo querido, colega, periodista, escritor y el director de esta serie tan polémica, decía yo al inicio del programa, 1994. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿cómo fue, si bien entiendo, Netflix es un trabajo por encargo que hace la plataforma Netflix? ¿Cómo fue la negociación? ¿De dónde tienen la información de que fue por encargo? ¿Fue una pieza cómo se trabajó? No, 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 no fue por encargo, evidentemente. A ver, es una idea que en Vice surgió por parte de Bernardo Loyola y Laura Goldenberg, a la que me sumaron. Yo me sumé con mucho interés porque, pues, era un año que los tres nos había marcado de manera muy evidente. Los tres éramos adolescentes, unos más jóvenes y más viejos que otros, pero en realidad era una historia que queríamos contar, queríamos abordar ese año para tratar de entender lo que estábamos viviendo hoy en día en la actualidad. Y, digamos, en ese proceso primero empezamos a trabajar nosotros tres y en algún momento, que eso lo puede explicar Laura ya con mayor detalle, pues, buscamos una plataforma en la que pudiéramos transmitir y poder proyectar todo este trabajo. Es que, si no me equivoco, en algunas entrevistas han hablado y han comentado, si no era Netflix, tal vez Vice, ¿cómo se logra, digamos, esta comunión? Tú, con mucha cercanía con Vice, en donde has publicado muchísimas investigaciones y reportajes, ¿cómo se da esta cercanía? O sea, Vice te invita, te dice, vamos a desarrollar una serie, luego se la proponen a Netflix. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, nosotros como Vice Studio, que es la productora y el estudio que se encarga de desarrollar todo tipo de contenidos, desde el contenido periodístico, histórico, como podría ser, 94, hasta series como Fire, que es el documental sobre el festival fallido, que ha sido un documental muy visto. Entonces, nosotros lo que buscamos es contar historias que generen conversación, que generen debate, que le interese a nuestra generación, que traiga conversación a una audiencia que es afín a la de Vice. Y mi generación es un año que vivió el 94, quizá éramos muy chicos, pero que siempre vivimos con ese recuerdo y crecimos con el recuerdo que hasta la fecha nos sigue impactando de cierta manera. Entonces, yo junto con Bernardo Loyola veníamos planeando esta idea, que acabó gestándose en una serie documental, y invitamos a Diego Sorno porque sabíamos que él tenía este interés por contar el poder y ya había entrevistado a Carlos Salinas y ya tenía una carrera formada. Y también, por el otro lado, había estado documentando el STL desde sus silencios. Entonces, se dio como este equipo de inicio, donde empezamos a desarrollarlo durante más o menos un año. Y posteriormente, ya que se tiene una idea sólida y una narrativa bien estructurada, pues se busca un aliado donde puedas encontrar una plataforma. Y en este caso, el aliado perfecto fue Netflix porque tuvimos 100% de libertad editorial. ¿Las líneas editoriales la trazaron ustedes? Por supuesto. ¿No hubo, digamos, como plataforma, no se establecen ciertas líneas narrativas? No, no, es absurdo. Si no lo he permitido nunca en un medio, menos lo iba a dejar. O sea, la verdad me parece, pues sí, que la plataforma es una plataforma que no había trabajado necesariamente series documentales en México, quizá en Latinoamérica. Entonces, su apertura fue una apertura que es inusual. Total. O sea, yo no sé si tú, por ejemplo, aquí tienes la libertad de hablar abiertamente. Hasta ahora sí. O sea, ojalá que se mantenga esto. Hasta ahora sí. Que es lo que esperamos. Pero sabemos que, por ejemplo, en el Canal 22 ha habido otros momentos de mucho control. Terribles, mucha censura. Mediático y demás. Ojalá que eso no se repita, nueva cuenta acá. Y sabemos que es una realidad que ocurre en muchos medios, desgraciadamente públicos y privados. En este caso, primero, la confianza en Laura y en Bernardo como productores del proyecto, pues era muy importante. O sea, la confianza que tuvieran en la manera en la que yo iba a abordar este proyecto de una forma en la que pudiéramos hacer preguntas más complejas acerca de ese año. Hacer una visita no panfletaria de ese año, no conspiracionista, no sensacionalista, sino una visita más exigente, más compleja. Y ese fue el afán. Obviamente, me hubiera gustado, por ejemplo, tener el testimonio del presidente Zedillo, que es algo que peleamos bastante. O sea, están cinco de sus colaboradores más cercanos. Él junto con Malio Fabio Beltrán, ni sus luces, ¿no? No, no, sí están, sí están, o sea, sí están reflejados, digamos, en sus puntos de vista, a partir de personajes, a partir del archivo. Pero, digamos, que hubiera sido muy importante también tenerlos. No están por una decisión que ellos mismos tomaron. El presidente Zedillo decidió, o es alguien que no da entrevistas, de hecho, normalmente sobre temas políticos. Malio Fabio Beltrán tenía un problema personal, eso fue lo que nos dijo. Y aún así creo que está reflejada su participación en momentos claves. O sea, es una serie muy peculiar, lo hacía un amigo analista ayer, que podrían ser, es como un río, ¿no? Podrían ser siete o ocho documentales. Podría ser el documental de Colosio, podría ser el documental de Zapatismo, podría ser el documental de Mario Ruiz Macío, podría ser el documental de Mario Aburto, podría ser el documental de Raúl Salinas, podría ser el documental de Zedillo. Lo que nosotros hicimos fue englobar todas esas líneas narrativas, todos esos personajes en un mundo y tratar de hacer un ensayo que hiciera preguntas sobre el poder, sobre la rebeldía y sobre la justicia. Eso, y con una total libertad, digo, respondiendo a la pregunta, una libertad que, yo debo decirlo, nunca había tenido yo en ningún espacio de trabajo de los que he hecho. Eso es increíble. Yo me quiero ir con una pregunta a este breve corte que vamos a hacer, porque eso te lo preguntaría como colegas, como creadores, sabemos que en el documental siempre hay un punto de vista, uno trabaja a partir de preguntas personales, de inquietudes personales, ¿cuál fue tu punto de vista? ¿Cómo logras defender esa mirada, esa visión y qué fue lo que tú, como creador, como periodista, quisiste decir en 1994? Así es que lo respondemos después de la pausa. Bien, pues una pequeña corrección al inicio del programa, decíamos que 1994 es una serie de seis entregas, en realidad son cinco entregas. Te preguntaba, Diego, ¿cómo lograste defender esta mirada, este punto de vista, desde dónde? Sobre todo como creadores en el documental establecemos una línea desde donde queremos contar. ¿Cuál es ese punto de vista que tú has querido trabajar ahí? O sea, lo que a mí, cuando empecé a hacer la investigación, primero por mi cuenta, digamos con mis propias notas de los trabajos que yo había hecho sobre Carlos Slim, por ejemplo, donde tenía yo que analizar el periodo neoliberal que se radicaliza durante el gobierno de Salinas de Gortari o tratando de entender al zapatismo cuando hacía mi trabajo sobre la insurrección de Oaxaca en el 2006, pues yo tenía ya mucha información o muchos testimonios que se iban colando, que se iban quedando acerca del 94. Entonces, cuando empiezo ya a trabajar de una manera más sistemática, lo que busco es entender primero cuáles son los acontecimientos claves y tratar de analizar si todos estos eventos de alto impacto, por decirlo así, tienen una conexión y cuál es esa conexión. Entonces, el tratado de libre comercio, el lanzamiento zapatista, el asignato de Luis Donaldo Colosio, el de José Francisco Rousmasio y la crisis económica, cinco de muchos otros eventos que también fueron muy dramáticos de ese año, desde mi punto de vista tenían una conexión y era una conexión que tenía que ver con el poder. O sea, el poder en cada uno de estos eventos estaba presente de manera muy preponderante. Entonces, una primera decisión fue que el tema del poder era un tema fundamental. Luego, es un año que es un año oscuro, un año duro, un año que nos genera malos recuerdos en buena medida por los crímenes políticos y por la crisis económica, pero también es un año en el que se genera un despertar social. O sea, particularmente mi generación despierta y se inquieta con el discurso zapatista, que hoy en día en este nuevo gobierno es un discurso confrontado, un discurso señalado, estigmatizado, e incluso muchas de las iniciativas zapatistas que antes apoyaban muchos miembros de este gobierno ahora son torpedeadas y cuestionadas. Eso es muy interesante. Entonces, ahí estaba otro elemento muy importante que nutría mi punto de vista sobre estos años. O sea, la unión del poder, la unión de la rebeldía y el tercero, que era el de la justicia, el tema de los crímenes que habían ocurrido y la forma en la que estos eventos habían dañado nuestro sistema de justicia, a nuestra creibilidad y a nuestra operación, o habían exhibido más bien, nuestro deficiente sistema de justicia. Ese es el abordaje, un abordaje que, como siempre lo he tratado de hacer en mis crónicas y en mis documentales, busca respetar la inteligencia del lector o el espectador. O sea, yo por supuesto... Abrir preguntas, ¿no? Pues generar, confrontar testimonios, juxtaponer testimonios en el documental. Está el testimonio del presidente Salinas, está el testimonio del submandante Marcos, que por ejemplo dice que el presidente Salinas es el autor intelectual del asignato de Luis Donaldo Colosio. Están los testimonios de los colosistas más cercanos que accedieron a hablar. Está el testimonio de cinco colaboradores de Cedillos muy cercanos. Está el testimonio de los panistas que colaboraron también en ese periodo de una forma muy importante que yo no recordaba tanto. Y todos ellos arman un coro en el que se permite al espectador la posibilidad de elaborar una reflexión propia. ¿Mi punto de vista dónde está? Pues en la elección del enfoque sobre el poder, sobre la rebeldía y sobre la justicia. Y eso es muy interesante. Yo les preguntaría ambos. Digamos que estas dos líneas, el poder y el despertar social. Sin embargo, en la serie sí hay una narrativa preponderante a contar lo que ocurre con el poder, más que la narrativa de esa sociedad agraviada, vulnerada, una sociedad que además, como tú bien lo dices, genera una especie de despertar social. Hay una narrativa en donde los actores fundamentales son todos los que jugaron, digamos, que estas cartas del poder y no la otra. Sí, bueno. No estoy segura porque, por un lado, tienes la juxtaposición de las voces entre las personas que tomaron las decisiones del poder, ¿no? Y entonces tienes a Salinas, tienes a Raúl, tienes a personajes que están en la política actualmente, como Durazo, Ebrard, ¿no? Pero por el otro lado también tienes a la sociedad que también estuvo afectada y que vivió una fabricación de culpables y que sufrió esta parte de la justicia, ¿no? Y es un reflejo de la impunidad que se vive actualmente en el país, ¿no? Está el caso de Otón Cortés, está el caso de Mayoral, está ahí también Yolanda, ¿no? Que era la líder del PRI. Entonces, también creo que tienes esas voces que contrastadas se hacen, enriquecen, creo que, esta serie documental, ¿no? de los grandes tomadores de decisiones y, pues, el chofer del PRI que acabó siendo encarcelado y estuvo enamorado ya casi dos años, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bien, pues, regresamos a hablar de esta serie de 1994 y tengo entendido, lo has comentado, Diego, que hay muchísimas horas de material, por ejemplo, con el subcomandante Marcos. Ahí hay, me imagino, que horas y horas de una conversación que seguramente decía muchas cosas. De todo esto que no ocupó ahí, ¿qué impresiones, qué cosas del subcomandante Marcos que no pudimos escuchar ahí, que quedan en ese pietaje que de pronto ya no caben ahí en la serie? Bueno, antes de eso quisiera nomás retomar la conversación que habías planteado anteriormente. O sea, yo entiendo lo complejo, lo difícil que es para mucha gente poder ver a la Cámara a un personaje tan controversial como el presidente Salinas de Huertari. O sea, yo por supuesto que lo entiendo. Es un reto que ha tenido no solo el periodismo, sino el documental. Errol Morris, Warner Herzog, varios de los documentales que para mí son referencia han marcado una línea en el documental donde los que trabajamos y que tratamos de contar una historia que tiene que ver con el poder. Debemos tratar de controlar prejuicios, de dejar filias o fobias de lado y buscar entender realmente el punto de vista de la otra persona, coincidamos o no con ese punto de vista. Es algo que no es fácil porque digamos que va contra los lugares comunes con los que se hace muchas veces un trabajo de documentación básica o de periodismo del día a día. Es un reto. Pero creo que algo que aporta el documental en ese sentido es la posibilidad de ver de frente a un personaje como Carlos Salinas de Huertari que normalmente su presencia, más que verse, se siente. Es alguien que evidentemente tiene una influencia innegable que es el presidente López Obrador lo llamaba el innombrable. Entonces el acto del documental de nombrar al innombrable en ese sentido es, entiendo lo desafiante que es y lo provocador que puede ser. Pero lo platicamos mucho, Laura, Bernardo, todo el equipo, sin el testimonio del presidente Salinas y sin el testimonio del subandante galeano, no Marcos, hubiera sido imposible poder hacer un abordaje serio, un abordaje que no se quedara nada más en los lugares comunes sobre estos tópicos del poder o sobre la rebeldía o sobre la justicia. O sea, el presidente Salinas, su sobrina es la presidenta del PRI hoy en día, o sea, es un jugador de la política actual, pero es alguien que no necesariamente está en primer plano. El documental lo pone en un primer plano, hablando del momento más crítico para él, porque es el documental en su arco, pues él empieza prácticamente como el presidente más sólido en el 2003, después de ratificar el Tratado de Libre Comercio, después de tener una serie de reconocimientos internacionales que lo llevan a convertirse en una figura y a partir del 1 de enero con el lanzamiento zapatista, digamos, esta figura se viene cuestionando, se viene deteriorando y el documental acaba con su caída. No, no, con su caída, precisamente. Él termina haciendo un ayuno en San Bernabé, en una zona muy pobre en Monterrey, donde el programa de solidaridad había operado bastante, su hermano en la cárcel. Entonces, ese momento de uno de los protagonistas de la historia reciente, que además sigue jugando hoy en día, pues... Ya construye todo un imaginario, hay todo un imaginario colectivo alrededor de la figura de Salinas. Y entonces, por ejemplo, como un poco el tono de la conversión que hemos tenido, como lo has planteado, o sea, entiendo esa incomodidad que genera, porque ese es un debate que se ha abierto. Inevitable. Lo que a mí me sorprende es que, en buena medida, la audiencia, que también es sorprendente, que ha sido muy amplia en un documental como este, donde hay muchos políticos hablando, y que eso creo que tiene que ver con el momento del país que tenemos, con esta expectativa que hay del nuevo gobierno, donde hay una sociedad politizada, y eso creo que ha favorecido, por ejemplo, la recepción del documental, porque la gente está con ánimo de discutir, de entender, de participar. Eso me parece fascinante. ¿Y hubo alguna, digamos, en ese caso, tener a Carlos Salinas de Gortari, como tú lo has dicho, un personaje activo hoy, o sea, es un actor de la política, nos guste o no nos guste, ¿él revisó los cortes como cuando llamamos en el documental? No, por supuesto que no. No, 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 pues eso es absurdo. No, nadie, nadie. O sea, tú en tus cortes, en tus documentales, te lo revisan tus personajes. A veces cuando hablas con algunos personajes, haces un acuerdo, dices, te voy a mostrar el último corte, o ya muestras el documental antes de que salga ya, digamos, en su distribución. Eso es algo que, a lo mejor por mi naturaleza es de periodista, pero es algo que yo no hubiera aceptado. O sea, la petición de la entrevista fue como la petición que hice a todos los demás participantes del documental. ¿Nadie te les pidió ver un corte final? No, 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 por supuesto que no. O sea, eso, entiendo, entiendo que en el mundo del documental puede haber más flexibilidad en ese sentido, pero ahí quizá la naturaleza, tanto de Laura como mía, que venimos como a una escuela más periodística, pues eso. Además, ni lo pidieron, ¿eh? O sea, nadie, ni el subcomendante Galeano, ni el presidente Salinas, ni ningún otro participante del documental. Claro, aquí lo nombro como Marcos, porque de alguna manera para algunos sigue siendo Marcos en ese momento, en 1994. ¿Qué hay con...? No, pero es importante llamarlo Galeano, porque hay una reivindicación del asesinato cometido en 2014 de un miembro de las bases zapatistas de nombre Galeano. O sea, sí es importante no obviar, o sea, eso es justo a lo que me refiero. Por eso el título en el documental, el súper del... El lower del subcomendante Galeano, porque sí hay ahí un acto también reivindicativo. O sea, es importante respetar y no creer que el autor va a tener a final de cuentas esa decisión de ponerle otro nombre. Si él, además, toda la entrevista habló en pasado del subcomendante Marcos, del finado Marcos, tú lo decías. ¿Y qué hay con el hijo de Luis Donaldo Colosio, que también tiene ese final que es... No vamos a spoilear la serie, pues, pero es un final contundente. Sin embargo, sus apariciones también son mínimas. ¿Qué hay con él? Sí. Hay mucho material, me imagino, también. Sí, no, bueno, fíjate que ese fue un tema que discutimos mucho. Yo no quería, como lo decíamos antes de entrar aquí a la entrevista, hacer algo morboso, lo decía con Guadalupe Alonso, más bien, de hacer algo morboso, o sea, explotar el dolor de la familia Colosio, sino más bien tratar de reflejar el aspecto humano, ¿no? Y estaba yo en ese proceso, yo a Luis Donaldo lo conozco desde hace años, lo había entrevistado hace mucho tiempo para otros artículos, pero estábamos en el proceso y él decide lanzarse como candidato a una diputación en Monterrey. Entonces, él ya, digamos, había tomado una decisión de tener una carrera política, de ser una figura pública, y eso fue lo que finalmente me convenció de buscarlo y de pedirle un testimonio, y ese es un testimonio que ahí está en el documental, pues, porque él, a final de cuentas, es la principal víctima del asesinato de Luis Donaldo Colosio junto con su hermana Mariana, pero además, él está 25 años después decidiendo hacer política, reincorporarse a la política, ¿no? Entonces, su testimonio me parece muy importante, muy puntual, no quise exacerbar el morbo con el que quizá alguien podría haber hecho un trabajo de esto, sino cuidar la integridad de alguien como él, que es que las víctimas, a mí me parece que la perspectiva de las víctimas siempre es muy importante, y aunque sea un diputado hoy en día, aunque sea un político, pues, es una víctima, a final de cuentas. Entonces, el tratamiento que él tiene en la serie es en ese sentido. Quiero hacerles una última pregunta para ir cerrando el programa. Inevitable no ver que hay una clase política, ¿no?, que todavía vemos hoy, ¿no? Hay personajes, actores políticos en ese momento que siguen jugando hoy en la política. ¿Qué pensarían ustedes como periodistas también, como lectores de esta época? ¿Ha cambiado algo? Porque vemos que son los mismos personajes en otros partidos, en otras situaciones, son los mismos. O sea, ¿la política en el sentido amplio en este país se ha modificado, ha cambiado? ¿Hay algún rasgo que nos diga 25 años después? Pues, creo que este trabajo justo lo que hace es llevar a la reflexión, de entender la historia y comprenderla desde muchos puntos de vista. Si te pones a analizar nuestro documental, pues, hay muchos personajes que actualmente están en el gobierno actual, como Durazo o Ebrard. Yo creo que han cambiado muchas cosas en el país, sin duda, y hay muchas cosas que también venimos arrastrando desde el 94, ¿no? Si te pones a observar el DZLN, pues, sigue activo de otra manera, pero sigue activo. La crisis económica, pues, de alguna u otra manera nos sigue afectando en la actualidad. Los crímenes políticos que hubo en su momento, pues, se han multiplicado. Entonces, la idea, más allá de analizar como algo muy puntual sobre los políticos que están haciendo política actualmente, creo que es como una manera de poder comprender nuestra historia como de una manera un poco más macro y que ayude a la conversación y a la reflexión de realmente hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso es lo que intentamos lograr con este proyecto. Diego. Sí, pues, sin duda alguna. O sea, por poner dos ejemplos, ahorita hablábamos del PRI, lo que queda del PRI, ¿no? Y la conexión directa que tiene con el 94, con el presidente Salinas, la dirigente actual. Pero es otro aspecto, es como este nuevo gobierno, que es muy interesante y es una lectura que ya ha generado, o sea, ya ha sido procesada por mucha gente en redes sociales, en artículos. Es como dos grupos que en aquel contexto están enfrentados, que es el colosismo y el camachismo, hoy convergen en este nuevo gobierno, ¿no? O sea, por un lado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, y por otro lado, Marcelo Ebrard, que era uno de los asesores más importantes de Manuel Camacho Solís, pues, en aquella época pertencían a grupos enfrentados, además, de una forma muy cruenta. Hoy en día son parte del nuevo gobierno, están integrados. Entonces, sin duda, es un año que todavía mantiene una serie de alianzas políticas que replanteó también muchas alianzas. Y, bueno, lo más interesante, creo, es que este nuevo gobierno ha planteado, el presidente ha dicho que el neoliberalismo ha muerto, ¿no? Aunque todavía vemos mucho neoliberalismo en la administración pública, pero, bueno, si eso ocurre, en efecto... Pues, ese es un gran tema. Si eso ocurre, en efecto, no más para terminar, pues, estaremos viendo, quizá ahora sí, un fin de ciclo y el inicio de uno. Pero si no, si es solo demagogia, pues, lo que terminaremos viendo es una continuidad gatopardista, ¿no?, de ese año del 94. Así es, pues, nos quedamos con esta reflexión. Muchísimas gracias, Diego, gracias, Laura. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí, en Debate 22. Gracias. ¡Gracias!